México es el único que me abre las puertas. ¿Qué pasa aquí? México es donde tenemos que limpiar para el mundo. Bueno, entonces vénganse para México. Nos vemos en México, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Chiqui-tigún a la bim-bomba, Chiqui-tigún a la bim-bomba, Aladío, 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 aladío. Mabel, Mabel, catana.